Una grata visita recibieron los internos del Centro de Convivencia Ciudadana de Barranca Bermeja. La Iglesia Pentecostal y la Policía Nacional de Derechos Humanos realizaron una jornada de integración compartiendo la Palabra de Dios y un refrigerio. Traemos la Palabra de Dios y también traemos un refrigerio con Derechos Humanos de la Policía Nacional y haciendo esta bella labor de traerles el mensaje de la poderosa Palabra de Dios a todas estas personas que verdaderamente lo necesitan. Los empresarios y comerciantes también se unieron a la causa coordinada por la Iglesia Pentecostal y la institución policial. El Intendente Incapié envió un mensaje a las entidades gubernamentales y demás personas de negocios interesadas en este tipo de obras sociales. La Organización de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio en articulación con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Empresarios y amigos de las nobles causas, una vez unimos esfuerzos para llegar a este lugar donde están recluidas aquellas personas privadas de la libertad, las cuales purgan una condena y es importante traerles el alimento espiritual, entrega de refrigerio y elementos de bioseguridad. Es así que hacemos un llamado al Ministerio Público, empresarios y amigos de estas hermosas causas. Vamos a continuar en esa campaña de reunir elementos de bioseguridad para atraer a estas personas las cuales están en un hacinamiento carcelario muy fuerte. Dentro de la actividad en el CDB se entregaron también elementos de bioseguridad para el autocuidado y protección de los reclusos.